Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante De dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan Que la paz reine en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y lo reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya y díganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Palabra del Señor Comentario al Evangelio Yo los envío como corderos en medio de lobos Lucas es un evangelista de alma delicada Subraya en Jesús su misericordia Y la ternura Con que atiende a los humildes y pobres Pero sobre todo Nos narra su apertura Su éxodo o liberación para sí Y para cuantos lo van a recibir Así Con los corderos en medio de lobos Que está enviando Jesús abre la puerta hacia el paganismo En una misión universal Pero ¿Por qué la insistencia en enviarlos desprovistos? Porque han de ir abiertos a lo nuevo Con estilo itinerante y desinstalado Sostenidos en la pobreza y la gratitud Parece que aún estando rodeados de lobos Siendo corderos pueden vencer en la misión Mejor que si fueran con actitud de lobo Porque el pastor no está con él Pensemos en la inserción de nuestras personas En los diferentes ambientes en que nos movemos De eso se trata la misión De que quienes nos reciben Sientan la transparencia Y bondad de nuestro anuncio En el Evangelio Jesús envía a donde él mismo piensa ir Esta certeza es suficiente Para que los enviados Nos esforcemos en no defraudarlo ¿Qué tan corderos somos Al insertarnos en la vida cotidiana De los demás? ¿Qué tan abiertos o universales Como para amarlos y servirlos Desde las condiciones en que se encuentran? ¿A quiénes me siento enviado? Parece que la categoría de corderos Da mucho más que la de lobos No sólo para la misión También para nuestro estilo cotidiano de vida Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video